Arturo, cuéntanos entonces en relación al lanzamiento de IBIA, ¿cómo fue? Estuvo la directora nacional de Senatur, el intendente, todos un poco prestando apoyo a la iniciativa y a todo lo que conlleva el Antofagasta Bodyguard Festival. Bueno, muy contento de cumplir este sueño. Primero, después de siete años de organizar este evento, nos convertimos en el evento más importante del mundo, ya que repartimos mayor premio en dinero y puntos también, como más premio y puntos que en lugares como Australia, Hawái, Portugal, España. Así que estamos muy contentos de que eso esté sucediendo. Y después de que nos costó tanto poder sacar este proyecto adelante, hoy contamos con la ayuda y con el reconocimiento de nuestro gobierno regional, de nuestros consejeros regionales y también de los distintos actores públicos privados que se hacen presentes para hacer realidad este sueño que venimos tejiendo desde hace muchos años, proyecto que nace en la población del golf y que muestra Antofagasta hacia todo el mundo, desde lo más bello que tenemos que es nuestro océano, nuestro borde costero. Arturo, hoy día también nos presentaron un libro. ¿Nos podrías contar un poco de lo que se trata? El libro que tienes ahí en la mano. Este es nuestro corazón. Es como comienza el proyecto, nuestro trabajo social. Hemos logrado crear una metodología de educación territorial experiencial. Hemos llevado esa conexión que hacemos nosotros con el océano a la ciencia. ¿Por qué? Porque queremos replicar esto a miles de niños. Porque sabemos que conectar a un joven con el territorio, con la naturaleza, con lo esencial, puede ser la respuesta de las problemáticas que tienen nuestros niños en la actualidad. Entonces estamos muy contentos. Al mismo tiempo del campeonato mundial, estamos lanzando nuestra metodología de educación. La feria, también va a haber una feria de turismo, cuéntanos un poco en relación ahí. En conjunto al campeonato mundial, porque nuestras ganas son súper grandes de poder diversificar la economía de nuestra región, y sabemos que tenemos una ciudad bellísima, y nuestro trabajo es demostrarle tanto a nuestra región y al mundo, que Antofagasta tiene lugares únicos para visitar. Por lo mismo, en que consecutivo al campeonato mundial, estamos organizando la Feria Internacional de Turismo y Innovación Social. Invitamos a turoperadores de diferentes lugares del mundo, para que conozcan a los turoperadores de Antofagasta y vivan experiencias turísticas en la ciudad, y así poder, en el futuro, hacer el desvío del turista americano, asiático, europeo, que pasa por al lado de nosotros, por un destino único en el mundo, que es el Pedro de Atacama, y venga a conocer a Antofagasta a través de un producto que estamos creando, que se va a mostrar en esta feria internacional. Así que estamos muy contentos de lo que pasa en este festival, Antofagasta a Bolívar, un festival para la redundancia, ya que no solamente es un evento internacional de bodyboarding, sino que también es una plataforma para diferentes deportes emergentes. Van a haber bolíbol, pool dance, skate, danza, y diferentes deportes, que van a estar adornando este campeonato mundial. También va a haber música en vivo, bandas locales, bandas nacionales, así que es toda una fiesta del deporte, una fiesta de la ciudad de Antofagasta, y no solamente estamos mostrando la belleza de nuestro borde costero, de nuestro océano, sino que estamos mostrando el capital humano que tiene la región de Antofagasta. Así que muy contentos con lo que está pasando, y todos invitados a vivir esta fiesta deportiva aquí en la región de Antofagasta, desde el 4 al 14 de julio, los mejores exponentes de esta disciplina, así que si hay una fiesta que va dirigida a la familia, están todos invitados. Arturo, por último, ¿qué significa para las personas que no entienden que ahora esto es un gran slam, y no solamente el evento que se hacía antes? Nos convertimos en un gran slam, y no solo eso, sino en la fecha más importante del mundo, ya que repartimos la mayor cantidad de puntos, la mayor cantidad de premios en dinero, lo que lo hace el evento más importante. No solo eso, el nivel de producción que tenemos en Antofagasta es el mejor que existe en el mundo, en esta disciplina. Así que probablemente Antofagasta se pondrá la cabeza en el mundo en esta disciplina, y estamos muy contentos que eso esté sucediendo, y NABU agradecer a todas las personas que nos apoyan para hacer posible un evento de esta envergadura.